...tecnologías emergentes a favor de la integridad bicultural y la justicia social, así como los objetivos de desarrollo sostenible, con incidencia en la Agenda Federal del Medio Ambiente en materia de océanos y corales en el actual y la siguiente administración. Presidente del capítulo mexicano de Reality Code Foundation, fundador del Instituto Mexicano de Realidades Mixtas y Restore Coral, programa del SDG 14 de UNDP, Chief Impact Office en Human Type Cognitive Processing Code, miembro de la comunidad TEDx y Borners Without Borders, con su compañía Sistema B, Trimo VR y Restore Coral, ha presentado en foros de alto nivel como los cuarteles centrales de las Naciones Unidas en Nueva York, Bonn y Ginebra, así como en eventos del Banco Mundial y foros especializados de océanos y corales. Y pues bueno, con la presencia de este gran personaje arrancamos las conferencias del VR Fest, espero que las disfruten y pues a darle. Pues muchas gracias, chido carnal. Pues si lo crean o no, todo eso que dijeron es cierto, cuando encuentras vocación, pues ya la hiciste, si encuentras algo que te apasiona, que sirva a los demás, que puedas vivir de ello y que seas más o menos bueno en ello, pues ya estás del otro lado. Y fue a mí lo que me pasó, pues de pronto tuve la suerte de, en un viaje así que no iba a eso, pero conocí a una persona que me invitó a este campo que se denomina Innovación Social y en Europa me aventé un par de años trabajando con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable, específicamente en el área de medio ambiente, después de eso pasé a tecnologías emergentes y la primera vez que vi un contenido de realidad virtual, pues yo dije, hostia ya, se acabaron las clases aburridas de ciencia. O sea, me empecé a imaginar esto como una herramienta de educación y pues inmediatamente le vi el sentido desde ese ángulo. El proyecto en el que yo estaba tenía que pensarlo de tal manera, o sea, era cómo estas tecnologías pueden contribuir a radicar la pobreza y la pobreza también se define como no tener acceso a la educación, no tener acceso a la salud, no tener acceso a la nutrición y no tener acceso a la vivienda y proteger y restaurar los patrimonios naturales y culturales de la humanidad. ¿Por qué? Porque pues realmente está la cosa difícil en ese sentido. El mexicano todavía no dimensiona, bueno, no nada más el mexicano, muchos de este continente, la seriedad de este tema del cambio climático. Entonces, nos dimos a la tarea, pues hay algunos locos que también me apoyan y hemos sacado muchos proyectos adelante juntos, en crear diferentes iniciativas que tuvieran que ver con acercarnos a estos objetivos. Por supuesto, lo primero que había que hacer es crear un modelo de sustentabilidad, entonces hicimos Dreamo Virtual Reality, con ello hemos financiado Restor Coral, Restor Coral es un proyecto que principalmente se ha caracterizado por implementar tecnologías emergentes a favor del ecosistema de coral, los arrecifes de Corales de México son muy importantes y están en extinción. Como un elemento de cohesión de industria y también para empezar a inducir un mensaje de responsabilidad social y ambiental, creamos el Instituto Mexicano de Realidades Mixtas, en donde además del VRFES y otras empresas que están acá, muchos de los ponentes que vinieron en este año son parte de esta iniciativa y básicamente se basa en que tenemos que ponernos al servicio de lo que realmente importa en este país. Memoria Virtual, que es la iniciativa formativa, expositiva, esto lo que busca es fortalecer a la industria nacional y exponerla al extranjero. Y bueno, una comunidad que nos abrazó para poder estar exponiendo todos estos proyectos en el festival de cultura más importante del mundo, que es Burning Man. Estos son de los que les voy a hablar un poquito. Este es el Instituto Mexicano de Realidades Mixtas, básicamente hicimos un acuerdo en el 2016, finales, 2017, en donde se planteaban básicamente estos temas. Esas tecnologías se pueden ir para cualquier lado, se pueden ir al porno, se pueden ir a los videojuegos, se pueden ir a lo que sea. Pero ¿qué es lo que realmente México necesita que hagamos con ellas? ¿A qué necesidades nosotros tenemos que responder? Y cuando analizas a México en cifras del Banco Mundial o del Desarrollo Sustentable y demás, pues está muy claro, son 50 millones de gente que está en el margen de la pobreza, es la cuarta biodiversidad del mundo, uno de los patrimonios culturales más importantes a nivel global y bueno, un nivel educativo también medio complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos juntamos, bueno hicimos un mapeo de empresas, estas son algunas, no está actualizado, les doy una disculpa a los que estén omitidos acá, pero vamos a ir por todos. Pero tocamos las puertas de todos ellos y les dijimos, señores, su negocio es su negocio, pero ¿qué les parece si en conjunto creamos una agenda que podamos contribuir a nuestro país? Así de sencillo. Y pues la iniciativa básicamente funciona de esta manera, primero que nada formación, desarrollo, profesionalización de la industria, aquí hemos hecho esfuerzos muy precisos, empezamos a hacer reuniones estratégicas, un observatorio inteligente del sector de las tecnologías inmersivas, o sea directamente mapeamos todas las fuentes, todos los key stakeholders, se denominan, todos los del proceso, y empezar a detectar realmente cuáles serían las cuestiones de oportunidad, por ejemplo, en el reporte de Goldman Sachs de 2015, ya se veía una clara tendencia de inversión hacia ciertas áreas de la realidad virtual y aumentada. El patito feo era la educación, con menos de un billón de dólares de inversión, ¿cómo crees que en un país como el nuestro podemos no priorizar de mejor manera a la educación sobre por ejemplo el entretenimiento o los videojuegos? Entonces, este discurso ha sido uno de los mantras constantes, quiero contarles un poquito, por ejemplo, Virtualware, que tiene uno de sus aliados, es una empresa de certificación de competencias laborales, entonces ellos ya están certificando gente a nivel profesional, de organismos gubernamentales y demás, a través de realidades mixtas y que funcione, esto se puede llevar a cualquier tipo de modelo educativo, con IAMBR, que es el visionario, inventor, Manuel Gutiérrez Novello, él también ha estado empujando bastante esta agenda y no sé si lo han visto, si lo conozcan y demás, pero está muy cerca de Esteban Moctezuma, quien será el nuevo secretario de Educación Pública, entonces también tendremos un paso importante en México en términos de educación pública y tecnologías inmersivas. Por supuesto que hay todo un ecosistema de gente que ha hecho cosas increíbles, o sea, por ejemplo 360 o Gibran, Arizona, quien se clavó en generar esta experiencia adagio, que está aquí disponible y trata de acoso sexual, o sea, sí podemos utilizar la realidad virtual para poner a los hombres en situaciones de mujeres, en las cuales están… bueno, que los podemos sensibilizar, eso es muy importante empezar a hacer. La otra parte del instituto, la segunda fase, es promover la creación de proyectos y contenidos que contribuyan al bienestar y desarrollo de las generaciones presentes y futuras. Por supuesto que así en cortito y facilito, no se imaginan cuántas producciones ya hay de los sitios arqueológicos de México, desgraciadamente no es unificado una plataforma que podamos realmente integrar todo este conocimiento y dárselo al mundo o al sistema educativo, pero ya está disponible, está en proceso, entonces virtualmente los chicos pueden ya tener, sin tener que moverse, sin tener que los padres tengan que gastar demasiado dinero, una especie de placebo de memoria virtual sobre cosas que nosotros podemos considerar relevantes y es muy importante ser curadores de estos contenidos, porque sí es muy impactante, o sea, está medido… ayer estuve platicando con la gente de Ilimita o Sensei, quienes han estado haciendo estudios de biofeedback para determinar lo que sería el equivalente al punto de rating, pero el punto de VR, o sea, cuál es la diferencia de respuesta cuando tú ves una pantalla, una tablet, un celular o te pones el VR. Definitivamente no llegamos a la misma cantidad de gente cuando vemos realidad virtual, pero es mucho más impactante y como tenemos que reconocer eso, tengan mucho cuidado con lo que le ponen a sus amigos y demás, porque sí puede ser, como decirlo, algo de basura que se quede en la psiquis. Después, el tema de instruir a las autoridades, ha sido muy, muy, muy difícil para la industria nacional crear un diálogo efectivo con autoridades para la correcta implementación. De pronto, o sea, por el tema este de la presura de hacer una venta o porque la persona que te está queriendo comprar tiene una idea que no está completamente refinada y asimilado desde la tecnología inmersiva, los desarrollos quedan muy limitados, o sea, no es tanto que falte capacidad en México para hacer desarrollos de alto impacto, tiene que ver más con que tampoco hay ese espacio para hacerlo. Entonces, hay una parte importante que tenemos que hacer en conjunto que nos toca a unos cuantos, que es educar, educar a las autoridades en la correcta implementación de esto. A partir de esto se generan planes de acciones, al día de hoy, y bueno, también exclusiva para toda la gente que hizo el favor de venir temprano, no sé si han estado al tanto de lo que está pasando con las estrategias nacionales de tecnologías emergentes o exponenciales. Al principio no nos tomaron en cuenta las realidades mixtas, pero logramos hacer ahí un lobby importante y se dividieron en equipos regionales y con académicos, gente de las empresas y demás, y ahora estamos por proponer esta estrategia nacional de tecnologías inmersivas. Entonces, habemos algunos convencidos que si esta tecnología la pones a disposición de la gente de menores recursos en un programa educativo, nos enfocamos en crear un programa de educación pública remota, a distancia, que puedan acceder cualquier niño, podríamos cambiarle la cara a este país en una sola generación. O sea, seamos honestos, aquí hay un tema fuerte de educación y hay que verlo de frente y hay que tratar de hacer cosas a favor de ello. Esto de alguna manera puede ser que no convenga algunos intereses muy capitalistas, porque mientras que el negocio sea vender hardware y hardware y hardware y hardware y hardware, eso quiere decir que ya saben cuál es la cámara que va a salir en dos años, pero te van mandando dosificadamente todo esto y así. Pero no tengan la menor duda, el visor de realidad virtual va a llegar a un precio ridículo y vamos a poderlo tener en cualquier casa. Entonces, ¿cómo se va a regular este contenido? Que no nos pase lo que le pasó a la televisión abierta. Básicamente, esa es la preocupación. Ya desde entonces teníamos esta visión de crear espacio VR. Este mapa es del año pasado y casualmente el destino se manifestó y nos presentaron la oportunidad de intervenir la Cineteca Nacional. Hace el 17, tuvimos el banderazo oficial y fue el día que la Cineteca Nacional, la Casa del Cine en México, le abre las puertas a la realidad virtual y pues vamos todos amigos, no crean que tampoco nos están dando mucho dinero como para que sea un ejercicio monopolizado, tiene que ser un ejercicio colaborativo y a mí me encanta eso porque nos damos la oportunidad de invitar el documental de ese 19 con Alan González, que también tiene este app para respuesta de emergencia en caso de terremotos y otro tipo de desastres naturales, Puño en Alto de Huacón, Huicon, perdón, gracias, de Iván, y otra experiencia de realidad aumenta educativa sobre cómo funciona un sismo, esto lo desarrolló Inmersis. Entonces, este proyecto es una exhibición transmedia de tres pisos en la Cineteca Nacional, al cual están todos invitados, el siguiente proyecto se llama Mi Clan y Cosmos, vamos a ir desde la cosmovisión prehispánica de la muerte hasta la cosmovisión prehispánica del espacio y bajarlo con los proyectos de realidad virtual y aumentada más importantes con el tema espacial, Space One, que es el de reclutamiento de civiles para la exploración del espacio en el año 2050. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo los mexicanos reaccionan ante una idea así y con el apoyo, por supuesto, de la Agencia Espacial Mexicana. Bueno, este espacio va a estar disponible, tenemos un tráfico de gente importante, ojalá que más gente vaya, porque necesitamos crear audiencias de verdad. Para mí el paso de introducir el festival en una universidad nos permite tener un acceso directo con los futuros desarrolladores, con los futuros creadores de esas tecnologías, pero sí es importante que tengamos acceso a gente que a lo mejor ni se lo pensó y por un tema se mete y descubre algo que le puede dar algo nuevo. O sea, cuánta gente realmente conoce el patrimonio cultural de nuestro país completo. Virtualmente podemos hacerlo, ya. Y bueno, el tema de promover el desarrollo educacional, la innovación, la investigación científica, así como las actividades de divulgación científico-cultural generadas por esas tecnologías. O sea, claro, necesitamos un… así como en su momento se creó el Instituto del Petróleo para que le diera investigación y conocimiento a Pemex, en este momento, aunque no lo crean, porque estamos de acuerdo, la realidad virtual no es nada más un juego, la realidad virtual es un sistema de visualización avanzada y es la capacidad de transportar la experiencia cognitiva de un ser humano hacia donde tú quieras y eso es muy, muy significativo. Entonces tenemos que trabajar con ello, o sea, el tema por ejemplo del audio no se ha tocado demasiado todavía en México, pero la plasticidad que puedes generar con diseño sonoro en el cerebro de una persona aloja mensajes de manera más potente, eso quiere decir que puedes crear efectos casi hipnóticos en las personas para inducirlos a cualquier tipo de cuestión. Entonces sí hay un tema importante que abordar desde ese ángulo, no por nada desde el 2004 el Pentágono entrena con tecnologías inmersivas y aquí en México pues nuestros militares todavía no lo toman desde ese lado tampoco, que no es el caso, pero mínimamente estar a la vanguardia internacional, hay que identificar cuál es el estado de arte de las tecnologías, ver en dónde estamos realmente y cómo podemos llegar a ello y superarlo. Y bueno, después viene el establecer el trabajo, el programa de trabajo en conjunto, lo cual ha sido una pesadilla, para serles muy honestos, todos andamos bien ocupados, correteando la chuleta, queriendo cambiar el mundo, la vida se te cruza con 20 mil cosas y una cosa lenta a la otra, pero ahí vamos y cada vez se define más quiénes son los grupos proactivos, quiénes son los grupos pasivos y quiénes de plano pues están solamente con un interés meramente comercial, que es válido, adelante, pero creo que tenemos mucho más que hacer con esas tecnologías. Y aquí viene la parte, el medio del asunto, porque luego me dicen oye Robert, pero está muy bien, pero ¿y con qué? Entonces también hay que desarrollar estos mecanismos, hay que fortalecer los mecanismos para financiar este tipo de proyectos y de manera innovadora, o sea, hay que pensar desde una economía global, hay que pensar realmente que esta cuestión de que el gobierno te vaya a dar dinero para desarrollar cuestiones, si estás dependiendo de una sola fuente va a ser muy complicado, entonces hay que ponernos creativos y yo les voy a hablar de una solución que tiene que ver con esto. Bueno, lo que les decía del observatorio, que ya está, todo esto es lo que el ecosistema anterior de empresas se le presentó, todos acordamos en que estaba más o menos en orden y firmamos un compromiso. Ahora les voy a dar estos ejemplos, esto es Restor Coral, este es un pequeño artículo, pero para que vean un poco ya cómo Samsung se tardó dos años más o menos, desde que los abordamos la primera vez para invitarlos a que apoyaran el uso de esta tecnología a favor de los arrecidos de corales. Y al día de hoy, pues ya, gracias a mucho tiempo de trabajo y muchas cosas, pues ya se dieron su brazo a torcer y nos están apoyando con hardware para poder llegar a más gente. Este experimento que hicimos en el huerto Roma, que es un centro de innovación y de civismo fantástico, está aquí en Jalapa, se lo recomiendo que lo conozcan todos porque están haciendo cosas increíbles, nos abrieron las puertas para en los cursos de verano poder tocar a los niños y las respuestas fueron fantásticas, o sea, también esto lo llevamos a comunidades rurales mayas para generar este efecto que se denomina reducción de brecha digital. Cuando tú llevas una tecnología disruptiva, que es normalmente caro de acceder a la base de la pirámide y le permites conocer a los chicos, algo que normalmente no tendrían acceso, o sea, económicamente, pero que el primer contacto con esto sea un contenido a favor del medio ambiente. O sea, no se imagina, eran colas y colas, los niños acá se volvieron a formar, se volvieron a formar, se volvieron a formar y salieron corriendo pero felices de la vida acá a platicarles a sus papás y a los maestros les preguntaban también, oye, los corales y cuanta cosa, y nos dábamos cuenta que ni siquiera las comunidades mayas sabían la importancia de los ecosistemas marinos. A mí me van a ver también ahí en pláticas después de este tema de los corales, hemos logrado ser un caso de éxito de implementación de tecnologías emergentes como Big Data, realidad virtual, entre otras, a favor de la preservación y restauración de los mares. Con este trabajo llegamos hasta las Naciones Unidas porque también este efecto guau nos permitió llevarlo con gente clave y de pronto cuando estaba la coyuntura electoral en Quintana Roo, las elecciones propusimos un voto, un coral, que por cada voto que recibía el gobernador iba a plantar una colonia de corales y como se lo presentamos con realidad virtual y todo, como que guau, 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 y dijimos, mira, los jóvenes y los ambientalistas se te van a ir de tu lado, brother, y que lo firma y pum, y que gana, y pues tiene un compromiso de plantar 260 mil colonias de corales, que son 6 millones 240 mil unidades de coral. O sea, un efecto de poder suave en coyuntura electoral y lo chistoso de esto es que se puso de moda y lo chistoso de esto es que este factor de guau, de tecnología, hizo que el proyecto Restor Coral subiera en presencia mediática en el ecosistema de la gente que atiende la problemática de los arrecifes y nos permitió rápidamente conectarnos con la élite global de la restauración de arrecifes y tenemos toda la cadena de valor para crear una restauración efectiva potente y salvar los arrecifes de México, nada más falta que nos den chance, ya sabes. Esta situación creó hasta un sentido raro de competencia entre las ONGs y los políticos por plantar más corales, así que bienvenidos todos a plantar corales, que se echan ahí la coraliza, venga. Y de ahí pues ya seguimos trabajando, nos fuimos al Congreso, presentamos también el tema del desarrollo sustentable, presentamos esto de… ¿cómo se llama? El potencial que tiene México para acceder a los fondos internacionales de alto impacto de la economía mundial de los ecosistemas, 300 trillones de dólares, siendo la cuarta biodiversidad del mundo, imagínense cuánto podríamos etiquetar si nos ponemos la pila, pero para salvarlo, no para que se lo chinguen. Entonces, hay un sistema de seguridad que se tiene que desarrollar, que también estamos trabajando en este proyecto Restor Coral, que tiene que ver con blockchain, etcétera. A raíz de este foro, lo que sucedió fue que se logró un punto de acuerdo, un punto de acuerdo básicamente es cuando el poder legislativo concuerda en una opinión y presenta un exhorto hacia el Ejecutivo. El exhorto es básicamente que se restauren los arrecifes, pero que incluyan la participación de la sociedad civil, de la academia y del sector privado. Además, que se incorporen tecnologías emergentes y se cita textual, realidad virtual, aumentada, blockchain, inteligencia digital, todas las exponenciales. A lo que voy con esto y para que hay un camino andado en el cual todos se pueden recorrer eso porque ya tienen un fundamento legal para exigir que sus proyectos se los permitan, pues que los apoyen básicamente, que les den marco legal y que los impulsen. Después, presentamos este tema con ya saben quién y pues esto de integridad biocultural y justicia social para la agenda de medio ambiente y pues les gustó mucho y ya está plagado en el documento, no se ve muy bien pero está ahí en el texto que la filosofía de la política de medio ambiente de los siguientes seis años de nuestro país va a ser basada en integridad biocultural y justicia social, o sea, no puedes por el medio ambiente sacrificar a la gente y no puedes a la gente sacrificarla por el medio ambiente, entonces hay que atenderlos de manera… las dos cosas, no lo inventé yo, a mí me enseñó Michael Stua, un gran científico que fue el que redactó la participación de Brasil en la cumbre de Río de medio ambiente y él fue el que me dijo que tenía que hacer esta cuestión, yo solamente empodero las grandes ideas con mucho amor, también en Océanos logramos una incidencia importante y pues bueno, también en el CONACYT, en la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología con quien he tenido la oportunidad de estar trabajando con la doctora Elena en algunas ideas y demás, les quiero decir que es una persona muy brillante, una mujer increíble realmente y que ya le cambió directamente el nombre, ahora se llama Comisión Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología y va a haber capítulos especializados para aplicar la ciencia y la tecnología a favor del humano y a favor del medio ambiente, por si quieren ir alineando las cosas. Esto fue Burning Man y yo sé que se ve bien funky, pero te lo juro que estabas acá entre pura gente super inteligente y que se regresan a sus casas y son increíbles y este campamento Borners Without Borders es un campamento oficial de la organización que se dedica específicamente a responder en casos de emergencia, si hay un huracán, si hay un terremoto, si hay un todo esto. Entonces esta comunidad nos está llamando para poderle solicitar apoyo financiero también porque su misión es conectar a una generación de gente mayor que tiene ya una situación muy consolidada y que quieren ayudar a transformar para el bienestar del mundo. Y pues nos hicieron una invitación abierta, tenemos manera de exponer contenidos allá que tengan que ver con algo significativo, o sea no te vas a poner a mostrar comerciales de Coca-Cola, sino un programa que impacte positivamente a tu entorno y es una manera también de llegar a recursos financieros. Esto que estaban viendo fue la pre-premier del sismo del 19 de septiembre, ellos de hecho vinieron, ayudaron, se fueron a Oaxaca, mandaron contenedores de comida, mandaron dinero y conectaron a toda esta comunidad de gente que va mexicana, que va al Burning Man y diciéndoles oye chicos, todos ayudar, ¿no? lógico, entonces hasta se puso de moda y hasta hubo competencia entre los mexicanos acá de nivel Borners por ayudar y participar, entonces son fenómenos de poder suave, se denominan, o sea que mueves una pequeña partecita y empiezas a generar una reacción en cadena y crean una tendencia. Esto fue lo de la Cineteca Nacional, el 17, el Salan, que también está estrenando acá, por favor vayan a ver esa pieza y bueno ya en el cierre de esta administración nos permitieron abrirle las puertas, yo digo que es histórica, digo no a mucha gente le interesa pero abrimos las puertas de la Cineteca Nacional para la realidad virtual, coño, y ahí tenemos un pequeño showroom que en este caso estamos haciendo la muestra del documental, pero también vamos a ir expandiendo en diferentes tipos de tecnología para crear realmente un XR room. Y bueno, ahora les voy a platicar sobre este proyecto, porque todos tenemos una situación en común en la industria nacional, se llama If content is king, Distribution is king kong. Si el contenido es rey, pues el king kong es la distribución, o sea no tenemos realmente un modelo sostenible al día de hoy de poder sacar, desarrollar un contenido de alto impacto y con una buena inversión, y que realmente tengas un retorno de inversión, o sea no hay. Creo que Iñárritu hizo una gran labor por poner el nombre de México y de la realidad virtual mexicana, por así decir, con un Oscar y todo esto, pero si han ido a la experiencia, todavía es muy complicado el acceder a este tipo de contenidos, tarda mucho tiempo, son experiencias principalmente aisladas, los juegos, las experiencias de multiplayer, son muy arcade, o sea interactúas con algo que te está mandando, pero no tanto entre las personas, o sea para que realmente tengamos una experiencia colaborativa, participativa e interactiva, necesitamos otro tipo de tecnologías que nos permitan pasar del VR de una persona al multiviar. La propuesta de PlayHolo y de Reality Code Foundation, que es una iniciativa que se está desarrollando en Los Ángeles, pero viene toda América Latina con ellos, es una iniciativa global que lo que busca es, así como tenemos el MP4 como extensión, el punto MP4, tengamos uno que sea punto Holo para todo el ecosistema de tecnología y de la inmersión, pero este punto Holo que sería nuestro original, la extensión original de nuestra industria, también estaría con un sistema de blockchain que le permitiría ser traceable a cualquier tipo de situación que se esté exhibiendo, corriendo, lo que sea, pero para crear una minería de datos que nos permita también tener mejores decisiones. Esto significaría que podemos tener mayor control y libertad de exponer nuestros contenidos en la web y que pueda llegar a la mayor cantidad de gente y poder hacer un cálculo efectivo de revenue, que no nos pase el fenómeno YouTube, por ejemplo, que de pronto estaba bien padre subir ahí, pero de pronto veías que no llegaban los dineros y no había manera de recuperarlo y se hablaba de que el internet iba a matar la industria de la música y del video y bla, bla, y tuvimos que crear nuevos modelos de negocio y todo eso, lo mismo va a pasar con esto y aquí hay una solución que a mí en lo personal se me hace interesante, porque no puedo pasarme pichando proyectos, produciendo proyectos, luego distribuyendo proyectos como al día de hoy nos toca a todos los que hacemos realidad virtual, todos tenemos que pasar desde el 360 de hacer realidad virtual, desde concepción hasta distribución y no hay manera de que lo hagamos bien, entonces parte de la iniciativa del instituto es estas comisiones de que cada quien se encargue de alguna área para poder ser más efectivos y lo que a mí más me gustó es el tema de la Reality Code Foundation, Reality Code Foundation tiene la misión de así como existen los elementos de la naturaleza, vamos a crear la hipótesis de que existe el elemento de la virtualidad, ¿cómo podemos conectar a la realidad con la virtualidad? Esa es la pregunta y se va a crear un ejercicio de economía global solidaria a través del modelo blockchain de recaudación de fondos internacional con el cual podamos financiar proyectos, plataformas, IPs que contribuyan a este objetivo o se hace por ejemplo cómo la realidad virtual se puede conectar a la realidad a través de en la salud que se presenten estos proyectos y que se financien estos proyectos son globales o sea son necesidades de industria global no tiene que ver con el paradigma local mexicano o regional de América Latina a mí eso se me hace súper súper interesante que básicamente lo que tendríamos que hacer es comprometernos a aceptar pagos con blockchain de este ICO y con ello también tu compañía es parte de una mesa directiva un board en la cual en conjunto se debate qué tipo de proyectos se pueden desarrollar se bajan los proyectos y se financian y se articulan a través de los mismos que están entonces digamos que te estás autoempleando para generar proyectos plataformas e IPs que contribuyen a conectar la virtualidad con la realidad a mí eso me encantó tiene todo un tema bastante bien estructurado digamos cómo está relacionado la parte del ICO la parte de las empresas que se vinculan con esto la parte de la fundación que lo que le permite es tener también otro tipo de incentivos legales y ya llegar al consumidor final y bueno nada más para cerrar todo este tema que yo le estoy contando en realidad viene de esto y yo se los dejo de tarea completamente señores la batalla más importante de la humanidad en la historia después de la segunda guerra mundial que se crean después de las guerras mundiales que se crean estos acuerdos entre naciones estas naciones unidas y demás lo único que ha logrado unificar al mundo al día de hoy es el desarrollo sustentable o sea no podemos seguir creciendo como planeta como sociedad como humanidad desperdiciando el 80% o más de cada producto o servicio que transformamos desde la tierra hasta el producto final es de locos entonces si está padre eso de la virtualidad para bajar la huella de carbono si está padre eso de la virtualidad para generar otro tipo de eficiencias hay que verlo así y bueno el eje principal como pueden ver es la caza la biosfera vida en la tierra cuarta biodiversidad del mundo lo repito el jaguar ya saben todo eso vida en el mar desde tiburones corales tiburones ballenas y todo eso o sea México tiene de todo agua limpia cuencas todo ese tema y el clima cualquier proyecto de realidad virtual que se desarrolle con estas temáticas tiene un mercado que lo quiera apoyar tiene manera de ser financiado y contribuiríamos a la sociedad y al planeta luego vienen los de sociedad que es pobreza energías limpias esmartización de ciudades paz y justicia refortalecimiento de las instituciones salud educación equidad de género y hambre ahí también sírvanse de temas para poder hacer desarrollos van a ser muy bienvenidos por el nuevo gobierno como saben también hay una política pública ya expresa que van a favorecer este tipo de iniciativas y finalmente los económicos que es el crecimiento sustentable cambiar de infraestructura o sea pasar de una infraestructura centralizada una plataforma general de beneficio común que es telecomunicaciones energía y transporte logística pero ya la nueva generación demanda autos eléctricos que no contaminen bla 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 que los edificios produzcan más energía de la que consumen etcétera reducir la inecualidad o sea todos los sesgos racistas discriminativos que todavía cargamos porque todavía no hemos hecho pases con nuestra raíz prehispánica o porque creemos que los hombres y las mujeres ya saben todo eso también se tiene que ir para poder seguir creciendo y pues el tema de reciclaje que todo tenga ese sentido y pues yo creo que con esto me despido yo soy Roberto Cerda y ojalá que se hayan quedado con un mensaje interesante les pasé los tres tips que les pueden dar ventajas competitivas en sus emprendimientos en los siguientes años así que pónganse a trabajar y ojalá que también compartan esta idea de que podemos hacer algo por mejorar las condiciones de nuestro país así que esto va a requerir de mucha gente no se puede monopolizar pobrecitos los que crean que pueden monopolizar salvar el planeta porque no se puede y pues nada muchas gracias gracias